¿Qué onda Nación Guinda? Yo soy su amiga Estefanía Villanueva y el día de hoy nos encontramos en un episodio más de En la Vía con Estefanía. Hoy estaremos conociendo un poco de lo que nos ofrece Seiba Culiacán, como nuestra sucursal de Beyshop. Así que aprovecha, ven y visítanos y conoce todas nuestras nuevas colecciones. En Seiba podrán encontrar muchas zonas verdes al aire libre, donde podrán venir a relajar. A relajarse, a pasar un buen tiempo y también zonas de diversión para todas las edades de toda la fase. Y estas fueron algunas de las locaciones que podrán encontrar aquí en Seiba Culiacán. A mí me encantaron, espero que ustedes también. Y esto fue un episodio más de En la Vía con Estefanía. ¡Hasta la próxima!